Viaja para Pau Gasol, exterior también ahora para Pau Gasol, lanzamiento de tres, no, el rebote para Felipe Reyes, canasta de Felipe. El primero, el primero de hoy. Y jugará sus terceros Juegos Olímpicos en Londres. Casi nada también. Buena canasta ahora de Rondán. Ahí tenemos a seguidores tunecinos también llegados aquí a Salamanca para Animero de la Ruta Eñe 12. Con parada en Salamanca. Ahora llega el mate en la pintura de Pau Gasol. Cuando Calde consigue llegar hasta la pintura en bote, ahí es casi definitivo por lo que... Sí, esta mañana el entrenamiento no ha sido una sesión normal de tiro, ha sido un poquito más para desprezar piernas. Llega el triple, el primer triple para la selección española, triple de Rudi. José de nuevo, José Calderón. Y en la asistencia de José Manuel Calderón para Felipe Reyes, canasta de Felipe. Se pone por delante España. Y va a ser titular en túnel en el día de hoy. Y en la asistencia, bonita también el rectificado de Rondán. Ahí falta personal. Han ejecutado muy bien el bloqueo directo con la continuación muy rápida. Y eso que España está defendiendo con un poquito más de intensidad en estas últimas dos defensas que al principio. Sí, que hablábamos antes de los pibos abiertos, de lo que juegan ellos. No solo es incómodo por el uno contra un... Falla el segundo, falla el primero, falló el primero también. Por tanto, bola para la selección española. Víctor Sada para Felipe Reyes. Canasta a tabla de Felipe Reyes. La asistencia de Víctor Sada. Hoy Víctor Sada ha sido el primer relevo para... Pinta de Hamsi. ¡Qué bien! Canasta de Rondán y de tiempo muerto Sergio Escariolo. Porque empata a 14 Túnez. Quizá el dorsal número 12 sea una de las grandes estrellas de este equipo. Sí, Hamsi también con esos movimientos de fuera adentro ya está haciendo daño. Hemos visto que el número 12 rompió. El juego entre pibos de Margasol para Ibaka. El lanzamiento de Rudi. ¡No! Ibaka en el rebote. Canasta de Sergi Ibaka. Por encima del arco, por encima casi del tablero. Quizá ahora más potente y más músculo todavía con Margasol y Sergi Ibaka en la pintura. Eso se tiene que aprovechar en la selección española. Juega Túnez. Ahora mismo seguimos en individual, desde luego, eh, claramente. De momento se mantiene el cico inicial en Túnez. ¡El gorro de Ibaka! Le estaba esperando. ¡El tapón de Ibaka! Que prácticamente en cada partido la primera acción defensiva es un tapón. El otro día cuatro segundos, ¿no? O cinco. La primera penetración de De Coloya se lo llevó. Juega Rudi. Seis segundos de posesión. Ahí va Rudi. Y canasta de Rudi. Luego esas acciones de Ibaka ya no es el tapón en sí que edita una canasta, que es importante. Es lo que transmite la energía, levanta al público. Y eso en un partido como hoy tan es... Yui, ahí va Yui hacia adentro, se lleva el gorro de Mesri. Y se acaba el primer cuarto en Salamanca con un pedazo de tapón ahora del gigante tunecino de Jamal Mesri, de Salam Mesri, perdón. Ahí está el tapón sobre la penetración de Sergio, cuatro siempre en el marco de los Juegos del Mediterráneo con cuatro victorias para la selección española. ¡Qué gran movimiento ahora! ¡Qué gran movimiento ahora de Hapsi! De metros a la media vuelta. Ahí va Sergio, dejando para Marc. Otra vez Sergio Rodríguez. Marc Gasol en lanzamiento de tres. ¡Triple! Segundo seguido. Juega Sergio Rodríguez. Bien para Felipe. ¡Qué bien la asistencia! Felipe Reyes, que se convierte en el máximo anotador de las selecciones. 30-21 a tres para el descanso. Jugando el tinerfeño a Sergio Rodríguez en el triple. ¡Triple! Está fino, está fino. Está muy fino y ha hecho muy bien ahora lo que llamamos el rebloqueo, bloqueo y vuelta. ...común o menos de lo que veremos en el futuro. Rebota en ataque para Pau Gasol. La deja Sergio Rodríguez, le devuelve la bola a Pau. Ahí va Pau con todo. ¡Mate, mate, mate, mate de Pau Gasol! Vuel ha bajado un poquito y también España se siente más cómoda. Y bueno, estamos corriendo y a partir de ahí nos divertiremos mucho más. Ahí falta ahora de Pau. Valió la canasta. Vemos ahí el mate de Pau Gasol a una mano. Esa extensión del brazo. Espectacular. Y si Túnez quiere cambiar canastas, por así decirlo, y jugar un poquito rápido, está clarísimo que no puede porque acaban teniendo errores que sí que propician contraataques mucho más fáciles que de los de antes con el balón. Ahí canasta de nuevo. Se está imponiendo ahora sí el juego interior de Pau Gasol. Ha salido picado del banquillo, quizá el porcentaje no era demasiado bueno en la primera aparición y ahora dos de dos y se nos sale. No, no. La segunda hora para Pau, cuando vemos de nuevo la acción repetida. Los Unidos, Blake Griffin, quizá no vaya tampoco a los juegos. Se la acumula. ¡Adiós! Entre Sergio Rodríguez y Rudy Fernández. Rudy y Sergio se entienden de maravilla. Sergio Rodríguez para José Calderón. Tenemos Sergio Rodríguez. Se la va a jugar, ahí va el triple de Sergio. ¡Tri, tri, 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 triple de Sergio Rodríguez! Para poner el punto de final a la primera parte. Escandaloso segundo cuarto. 43-25. Ha anotado 25 puntos. Ha encajado 11. Fue lo mismo que pasó en el primer cuarto ante Francia. El mismo marcador. 25-11. Y hoy con mucho espectáculo como este. Mira qué maravilla. Rudy lo hace a las mil maravillas. Porque es un movimiento en el que Rudy no tiene nada que ver. Y precisamente por eso se aprovecha de quizá la relajación. Muchas variantes en el juego exterior en la selección española. De nuevo la bola interior para Pau Gasol que lleva 11 puntos. Estoy seguro que si los jugadores hubieran elegido, por decirlo de alguna manera, hubieran podido cuando la casa funciona, está muy bien. Pero cuando vas 20 abajo, no vale. No te vale. Qué bien ahora Pau para Felipe Reyes. Lo dicho, le conviene a Felipe jugar con Pau Gasol. Entre apos llevan 21 puntos y 10. Han preferido reservarle y no forzar ese tobillo. Bueno, pues como decía Jorge, hoy no es el día para forzar. Lanzamiento exterior de José Calderón. Triple de José Calderón. Jugando de escolta, jugando de enlapos. España 100 puntos. Pues lleva 50. Como decía Jorge Anto, una selección que apura hasta los 20 segundos cada ataque. Sí, es que se ha convertido en tirador. De verdad, es una cosa tremenda. Era en el diario a Felipe Reyes. Ahí va José Calderón. Y si antes eran seis pases en ataque de Túnez, ahora son dos o tres. Ahí en la media vuelta el Aleú, pero prefiere asegurar Pau Gasol. Mira, mira, Sergio Rodríguez. Le dice a sus compañeros que vamos a hacer una presión. Realizado y que a buen seguro les va a gustar porque es la preparación de lo que se hace las dos horas, hora y media antes prácticamente de un partido. Lo que hace esta selección española hasta que llega el cabellón. Hay triple de Rudi Fernández. Yo he tenido el privilegio de haberlo vivido muchas veces por dentro. Lo recomiendo porque merece mucho la pena. Lo que nos ofrece, como también tampoco tenemos la oportunidad de verlo mucho en las canchas españolas, pues la gente tiene ganas de verlo. Hay canasta. Y cuatro puntos tan solo de Túnez en cinco minutos. Está costándose una canasta. Sí, el seleccionador de Túnez Altri decía a los colegiados que no, a los árbitros que no. Tiene éxito. Ahí va Sergio Rodríguez de nuevo para Felipe Reyes. Abre para Calderón. Sergio Rodríguez en el triple. Tri, 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 triple de Sergio. Se ve el aro como si fuera una auténtica mispina. Se lo pasa en grande el multiuso Sánchez Paraíso de Salamanca. Lleva 12 puntos, tres de cuatro en triple. Sergio Rodríguez. Está Ponte y Vaca. ¿Dónde lo ha puesto? Dónde lo ha puesto además y para que se acerque alguno ahí a canasta. Acabo esto ya, el pánico que esto crea. Y ahora llega el momento África. Pues así es, ahí tenemos a Víctor Claver que da el relevo a Felipe Reyes. También ha vuelto a pista Sergio Llull y desgancho para Sergio Rodríguez. Un 2002-2003 que ha cambiado la nacionalidad. Su padre es tunecino, consiguió esa nacionalidad de Túnez y va a ir por primera vez a los Juegos Olímpicos con 34 años. Línea de fondo, el lanzamiento no, el rebote es para Ivaca. Se acababa la posesión. Vamos a entrar en los dos últimos minutos. Los Calderón, el triple de Juegos, 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 el triple de Juegos. ¡Triple de Sergi! Tiros no han entrado y luego el equipo se ha empezado a sentir cómodo. Y ahora mismo, lo íbamos a decir antes, esto es importante para el espectáculo, importantísimo para los aquí presentes, para los telespectadores. Pero la sonrisa con la que acaba el equipo hoy, la confianza con la que acaba el equipo hoy, es importantísimo en una gira tan larga y tan corta a la vez. Y el próximo rival, de nuevo, Francia. Y además en el París. ¡Uy! Bueno. La falta ahora. Demasiado fuerte la falta. Sí, la ANC Deportiva. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? No, no, no. Te importaba más conociendo a José. Pero bueno, se la ha ido un poco en ese momento. Sí, es verdad que ha sido una falta un poco fuerte para... Vamos allá, José Calderón en el pase para el triple de Lluy. Calderón se va a ir al banquillo. Y ahí la ANC Deportiva. Quería ir a por el balón a por todas, pero se quedó con la mano y el brazo del jugador tunecino. Y ahí está José Calderón. Seis asistencias. En tutosillo y con quien está ahora, ¿eh? Ahí va. Lanzamiento. No, el rebote de Rondán. Canasta. 17 puntos para el dorsal número 12. De Túnez. Firmar mi contrato. Ahí vemos ese tapón también de Sergio y Lluy que también me pone tapones. Jugando San Emeterio. Canasta de Fernando. San Emeterio. Muy bien. Sin lugar a dudas el mejor de Túnez. Sin duda, ¿eh? Sin duda. El rebote para Claver. Corriendo Lluy. Ahí va Lluy. ¡Oh, qué barbaridad! Y bueno, canasta de Sergio y Lluy. Y de tiempo muerto el seleccionador tunecino porque son 38 puntos los que lleva de diferencia a España y 38 solo los que han... Sergio y Vaca que va a disputar... ¡Oh, qué barbaridad! ¡Oh, qué barbaridad! ¡Oh, qué barbaridad! ¡Vaya bate ahora de Víctor Sada! Otra vez San Emeterio buscando la izquierda y otra vez Mati. Hace muy bien ese movimiento de ese para atrás cuando su jugador está cerca de él. El mía. Oye, Víctor Claver pintaba el lanzamiento de Víctor. Ahí llega. Ahí llega la primera canasta como jugador de Portland Trailblazers. Una de las más difíciles. Relevante y quizás preocupante para el baloncesto europeo. Bueno, preocupante no, pero que choca muchísimo. Es que no habrá ningún equipo balcánico. Ningún equipo de los yugoslavos. Esto no pasaba desde Melbourne, 56. Yo he hecho una doble lectura, sinceramente. La lectura, por un lado, de que el baloncesto... Pase, ¿no? Pase. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo he también. Juega Víctor Sada. Dejando para Felipe Reyes. ¡Wow! ¡Vaya tapón ahora! ¡Vaya tapón de Mesri! Podría hacer sangre de esto, pero no la voy a hacer. ¡Ya la has hecho! ¡Ya la has hecho! Y ese tapón se ha llevado ahora a Felipe Reyes. Lo vemos repetido. Total, Felipe, por un buen pase que te dio. Y ya le estás haciendo... Te estás ensañando. En España, seis jugadores, ¿eh? Han anotado. Es impresionante. Ellos tenían un plan de partido que era bastante claro. Y se les ha desmontado demasiado pronto. A partir de ahí es un tipo que... Correcto. Le ha faltado resistencia. Y algo pasa ahí con el seleccionador y el dorsal número cuatro. Sliman. Están teniendo... Mira, 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 Jorge. ¿Cuidándose las fiestas o algo más? Bueno, pues no está contento, ¿eh? Bueno, son derrotas que... Esta prácticamente es la selección que va a ir a los juegos. En un 95% de las posibilidades de opciones. Nos han dicho que serían estos 12 jugadores. El 5% que quedaba era el 4 igual, ¿eh? No, no. A lo mejor el 5 varía un poquito, ¿eh? Después de este partido. Igual, sí. Ahora necesitamos meter, por cierto, de cara a lo que hablábamos de los 100, que ya es anecdótico, pero por fijarnos en algo... Ahí va Ivaka en el triple. ¡Triple de Ivaka! ¡Triple de Serge Ivaka! Ahí va Yui. Saluda también Ivaka al público. Muy arriba Yui. El rebote es para Felipe. También salta por todas, ¿eh, Mesri? ¿Me sigo callando o oigo algo? Jorge, no nos lo gafes, ¿eh? Ahora está... Están los 100 difíciles, ¿eh? Ahí tenemos a Ivaka. Conseguir la tercera victoria. Ahí está bloqueo. En los tres partidos de la ruta Eñe 12. Agota la posesión. Se acaba el partido. España gana 95 a 56. 39 de ventaja para la selección española. Y ahí que pasa también ahora. Por Sergio y el seleccionador de Túnez. Bueno, acaba el partido. 95-56. 39 de ventaja, Jorge. Se ha superado.